En la senda 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 seguimos recorriendo Filadelfia, municipio en el norte del departamento de Caldas y nos acompaña Juan Pablo Correa, él es historiador y nos va a contar justamente cuál fue la historia de la fundación de este municipio. Juan Pablo, pues cuéntenos cómo llegó Filadelfia a estar en este lugar. Filadelfia nació en un punto que se llama Cantarrana y posteriormente aquí vino, el primer sacerdote que vino a Filadelfia era el párroco de Salamina que se llamaba Simón de Jesús Herrera y dijo, hombre, este pueblo no queda bien aquí, vamos a establecerlo en otro lado. Y esta era una planicie, entonces él vino y trazó la plaza y desde aquí se empezó a distribuir lo que iba a ser la zona urbana. Se da como fecha de fundación de Filadelfia, 1840. A partir de ese momento empezó a desarrollarse. Ya llegó a ser municipio a partir del 18 de octubre de 1871, que la ley 199 del Estado Soberano de Antioquia lo elevó a la categoría de municipio. ¿Cuánta gente vive en Filadelfia, Pablo? En este momento la población de Filadelfia es aproximadamente 10 mil habitantes. Anteriormente Filadelfia llegó a ser un municipio de casi 30 mil habitantes, porque hacia la parte caliente del pueblo, que es La Palma, La Florida, La Soledad, habían grandes cultivos de grano y eso atraía a mucha gente. Después de la reforma agraria que se hizo terminando la década del 60, todo eso desapareció porque los dueños de las tierras, por temor a que los cosecheros se fueran de pronto a apoderar de sus tierras, suspendieron todos los contratos de arrendamiento que tenían y pasaron a esas tierras ya a tener una destinación más ganadera que otra cosa. ¿Por qué es conocido Filadelfia? ¿Cuáles son esas cosas que hay que venir a conocer cuando uno viene a Filadelfia? La gente de Filadelfia es espectacular, es lo primero. Hace más o menos unos 15 años se consideraba que era tal vez el municipio del país que tenía el mejor clima. Tenemos el mural indio más grande de Sudamérica, que estaba en el Cerro Bocachi. En Colombia hay 11 sitios detectados donde hay guácharos, nosotros tenemos dos, que son los animales que están en vías de extinción. Y ya pues si nos vamos a otras cosas, nosotros por ejemplo tenemos en el templo, tenemos las campanas más grandes que tiene cualquier templo en Caldas y una de las más grandes de Colombia. ¿Cómo beneficia Pacífico 3 a este municipio? Yo creo que para nosotros es muy importante tener una vía de conexión rápida, no solo con Medellín, sino que también nos va a servir para comunicarnos con Pereira y el occidente de Caldas, de manera que nosotros nos podamos convertir en un polo turístico. Yo creo que así como en este momento tenemos una vocación agrícola, tenemos que enfocarnos hacia una vocación turística y podamos atraer a la gente. Tenemos unos petroglifos que nosotros podríamos convertir a Filadelfia en un parque arqueológico. ¿Qué son petroglifos? Explíquenos qué es eso. Son piedras talladas por los indios. En la parte baja de la zona urbana hay unos vestigios arqueológicos que muestran que aquí en Filadelfia había más de 10 mil indios. Luis Duque Gómez, que es un arqueólogo de la primera promoción de arqueología de la Universidad de Antioquia, él dice que Filadelfia fue fundada sobre los vestigios de un pueblo indígena. Teníamos a los pozos que son los que han tallado a los petroglifos, que son piedras talladas donde ellos dejan una cantidad de arte tallado. Pero desafortunadamente nada de eso se explota. Pues Juan Pablo Correa, historiador del municipio de Filadelfia, muchas gracias por acompañarnos en La Senda y darnos este panorama general sobre las ventajas maravillosas que tiene Filadelfia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Alejandra Giraldo Murillo es la coordinadora de la Casa de la Cultura. Ella es filadelfeña de Pura Cepa y además de su trabajo es experta en recorridos turísticos ecológicos por la zona rural del municipio. Estuvimos con ella para que nos hablara sobre los vestigios arqueológicos que hay en la zona, asentamiento indígena, hace varios siglos. Todos los vestigios arqueológicos que encontramos en la Casa de la Cultura de Filadelfia, su origen son las huacas, que se han encontrado en diferentes sitios del municipio, en fincas, en casas de habitación, en huertas. Y las personas, muy amablemente, pues nos hacen llegar aquí a Casa de la Cultura las piezas arqueológicas que encuentran. Los indios que habitaron nuestro territorio fueron los indios carrapas, caracterizados por ser personas pacíficas, tranquilas, nobles. Piezas arqueológicas que se hayan encontrado como de oro y de algún metal así precioso que tenga algún costo. No, casi ninguno. Mi invitación es para toda la comunidad, para que se acerquen a Filadelfia. Amor de hermanos, un pueblo pacífico, con grandes virtudes y cualidades, para acoger a todas las personas que quieran llegar a nuestro municipio y que se acerquen a la Casa de la Cultura, para que conozcan cuáles son los vestigios que quedan de nuestra comunidad carrapa. La historia de las campanas de la iglesia principal de Filadelfia es maravillosa. Una pareja que vivía en La Paila, un cerro que queda frente al municipio, financiaron su fundición, elaboración y transporte desde Cataluña a España porque querían que fueran suficientemente grandes para escucharlas desde su finca, que caminando está a dos horas de camino. Es por eso que son las campanas más grandes que hay en Caldas. Esta es la casa donde nació la receta original de las moriscas y el bizcochuelo, productos gastronómicos insignia del municipio de Filadelfia. Acompáñenme para ver si nos cuentan cuál es la receta original. Y seguimos en Filadelfia recorriendo este municipio del norte de Caldas. Y uno de los productos insignia, como ya les contábamos, son las moriscas, los bizcochuelos y todos los productos que hace Don Julián Tangarife o Julián Culebra en su empresa. Bueno, usted tiene la receta desde hace muchísimos años porque su mamá se la pasó a usted. ¿Cómo fue la historia de la creación de las moriscas y los bizcochuelos, la masa de moriscas y bizcochuelos que dicen que fue un error? Mis abuelos fueron a hacer un moje de... Un moje, para que la gente entienda, es una masa de un producto que llamaban quesadilla. Y esta masa se les dañó. Entonces, ¿qué hacen ellos para no botarla? Mezclan con otro producto, dando resultado así a lo que anteriormente llamaban maricas. Y ahorita por más presentación se le puso con el nombre de moriscas. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es la receta del bizcochuelo? La receta del bizcochuelo es, sí, muy fácil. Los bizcochuelos son hechos a base de huevo, azúcar y almidón puro. ¿Y cuál es la receta de las moriscas? Las moriscas tienen su secretico. Las moriscas están hechas con queso, panela y el otro guardadito que le tenemos. ¿Y mucho amor? Claro, las fabricamos con mucho amor. Las moriscas es un producto uno van en el municipio de Filadelfia. Ese producto es para que todo el mundo lo deguste y yo invito a la gente de todo el país. Pueden ir a la panería de Santander, las degustan. Y es un producto uno va. Deliciosísimas las moriscas, deliciosísimo el bizcochuelo. Don Julián, ¿cuántos años tiene esta tradición? La tradición de las moriscas del bizcochuelo. Desde mis abuelos, mi papá y ahora que yo he continuado esta hermosa tradición. ¿Y usted ya le contó cuál es la receta a sus hijos para que ellos puedan seguir con el negocio o todavía no les ha contado? Claro, mis hijos vienen detrás también porque esto no se puede dejar perder nunca. Y ahí ya tengo un nietecito que ya intenta batir el bizcochuelo y todo, es hermoso. Pues, don Julián Tangarife, muchas gracias por acompañarnos en la senda. Envíele un saludo a toda la gente que nos está viendo en Telecafé. Vengan a Filadelfia, que es un pueblo muy hermoso y como lo expresa en su escudo, que es un amor de hermanos. A que vengan y coman moriscas y bizcochuelos, que son muy ricos. El Cañón de los Guácharos es un recorrido que dura todo un día y que en su travesía le exige a los turistas caminar y nadar por paisajes maravillosos. Este cañón recibe su nombre por los pájaros que viven allí. Y continuamos en la senda, hoy estamos visitando el municipio de Filadelfia y sus maravillosos atractivos ambientales. Estamos con Gustavo Murillo, él nos va a contar de qué se trata, qué es el Cañón de los Guácharos. ¿Qué es eso, Gustavo? Se llaman los Guácharos, son aves noctámbulas y se comunican por medio del ruido, ellos se emiten un sonido y así se van guiando durante el recorrido en el Cañón. El Cañón tiene una condición espectacular, unos 30 metros de profundidad aproximadamente. Y unas formaciones que yo creería que se encontrarán en muy pocos lugares del eje cafetero y efectivamente estamos intentando promocionarlo y tratando siempre de conservarlo con el medio ambiente, haciendo un turismo amigable con el medio ambiente que es lo que se intenta. Yo los invito a que conozcan el Cañón de los Guácharos, a que conozcan este sector. Es un sector para potenciar, además estamos ahí a 15 minutos de su proyecto Pacífico 3, a 15 minutos vía pavimentada, a 15 minutos del área urbana de Filadelfia. Es un sitio excelente, pero más que cualquier cosa es invitarlos a la protección. ¿Cuál es la ventaja que representa para Filadelfia la cercanía, como usted lo estaba mencionando, con las vías de Pacífico 3? En general con las vías de Pacífico 3 y en general Filadelfia es una ubicación estratégica. Yo podría decir que Pacífico 3 a futuro nos debe traer una oportunidad de desarrollo fuertísima porque la cercanía con vías, la pavimentación de vías, acortar tantas distancias a proyectos tan importantes como Pacífico 3, que nos va a permitir llegar a un futuro al aeropuerto del café, al tren de cercanías que se está aproximando, va a tener la oportunidad de sacar sus productos más fácil, con mejor economía y con muchas condiciones. Sabemos que a futuro tiene que ser un desarrollo total para el municipio de Filadelfia. Gustavo Murillo, muchas gracias por estar con nosotros en la senda. A ustedes muchas gracias, Ana María de Pacífico 3. Recuerden sintonizarnos el segundo y cuarto miércoles de cada mes a partir de las 4 de la tarde por la cadena Radial Todelar. También pueden leer el boletín trimestral en la senda, que contiene toda la información de las labores que se desarrollan desde las áreas de la concesión. Lo pueden encontrar en la página web y en todas las oficinas de atención al usuario. Además es entregado a la comunidad, usuarios de la vía, entre otros grupos de interés de la concesión. Estamos en la senda con don José Aristizaba, el propietario de la droguería Drogas, don Alfonso de su padre, una droguería con más de 50 años de tradición en el municipio de Filadelfia. Y él ha sido testigo de los beneficios que ha traído la construcción de Pacífico 3 para este municipio. ¿Cuáles han sido esos beneficios, don José? Los beneficios han sido muchos, puesto que anteriormente éramos un pueblo no escondido, tampoco obligado, pero ya en vista de Pacífico 3 que tuvo de tener el cierre así en el puente de Irra, este era un paso obligado para todos los vehículos. De hecho mucha gente paraba, preguntaba, miraba el parque y tuvimos la oportunidad de darnos a conocer. Y la cordialidad de nuestra gente, la amabilidad y como el nombre lo dice, Filadelfia, amor de hermanos. Hagamos entonces una invitación, don José, para que vengan toda la gente al municipio y que conozcan a este municipio lleno de amor de hermanos. La invitación queda extendida, las puertas de mi pueblo quedan abiertas para que vengan a visitarnos y así podernos dar a conocer muchísimo más en el exterior. Por acá los esperamos, bienvenidos serán. Aquí los esperamos en la droguería Drogas, don Alfonso, de propiedad de José Aristizábal. Muchas gracias por estar con nosotros, don José, en La Senda. Uno de los planes más emocionantes que pueden realizarse en Filadelfia es aprovechar su topografía, que está acompañada de montañas y potreros, y su clima, suficientemente húmedo y cálido, para lanzarse en parapente desde el despegadero de Buenos Aires. La finca que está ubicada en la vereda Morritos del sector Las Cruces. Allí nos lanzamos en esta aventura. Este punto aquí se llama la vereda Buenos Aires, ¿sí? Y las características que tiene aquí este voladero es que se presta, o sea, las condiciones del clima, lo que llamamos nosotros las térmicas, que nos sirve para estar en vuelo, para irnos para el vuelo de distancia, se presta mucho. El clima para subir, muy buena actividad en lo que llamamos nosotros las térmicas, ¿sí? Es lo que nos ayuda nosotros a sostenernos acá y a hacer vuelos de distancia. Aquí, por lo regular, cada ocho días vienen aproximadamente unos 10, 12 pilotos a volar parapente. Hemos llegado al final de En la Senda. Ya tenemos tantos amigos en el municipio de Filadelfia que nos han invitado a un café aquí, en donde la familia Castrillón. Continuemos con más historias y más experiencias que suceden alrededor de las vías de Pacífico 3 en la Senda. Nos acompañó Ana María Mesa. Hasta pronto. Pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Twitter somos arroba Pacífico 3, en Facebook concesión Pacífico 3, y también pueden visitarnos en nuestra página web www.pacifico3.com. Nuestras líneas de atención son la 018-423-780, o en el celular 321-973-8470. Bienvenidos a los dipresos de la Senda. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.